Chocos, en hoy nos encontramos ante un nuevo video de Minecraft, que en este caso un video muy pero que muy super épico Y es que si, nos encontramos ante revisado de un addon de amps update Y es que si, nos implementan nuevos bloques, nuevos mobs y también creo que nuevas estructuras en el end Así que les invito a que veáis este video completo, compartir y dejar un grande sub gusta Y que obviamente si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas Pues ya estarán viendo por ahí algunos de los mobs que los estuve colocando a prueba antes de iniciar este video Y por cierto ya aquí tenemos el portal del end Antes de ir a este les quiero mostrar lo que son los diferentes bloques que nos implementa Como por ejemplo es lo que estamos apreciando justo aquí en la parte inferior Como son bloques, nuevas maderas, nuevas plantas, nuevo ojo de, creo que es un ojo de oscuridad o de sombras Porque nos dicen ahí offshore Y pues si, podría ser ojo de sombras, ya está Esto otro que estamos viendo acá sería como nuevas plantas Aquí podemos apreciar nuevos peces, ojo en el end Y pues si, todo eso lo estaremos mostrando y aparte de que se suele exponer también en diferentes partes del lugar del end Así que bueno, suelen tener sus diferentes biomas Nos vamos allá y estamos viendo incluso el nombre o el icono oficial de este addon Rompemos por aquí Subimos, perfecto, perfecto, perfecto Y pues bueno, vamos a buscar alguno de esos Bueno, les comento que no es justo aquí Tendríamos que acabar con la dragona Y luego nos dirigimos a esos biomas Porque algunos van a decir Bueno mira, de que aquí no aparece absolutamente nada El addon es totalmente falso Pues te digo que no Por la sencilla razón de que tendremos que teletransportarnos a la otra dimensión Para obviamente conocer ese bioma Así que pequeño minicorte y vuelvo enseguida Así que esperamos que obviamente el dragón se elimine Nos dirigimos Bueno, voy a buscar directamente también una enderpearl para dirigirnos Bueno, 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 es una enderpearl Le quitamos esto Y ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Justo por allá Perfecto Nos dirigimos Y ya les digo De que este addon merece un buen apoyo Un buen comentario En lo que es la página oficial donde lo han publicado Allí estaríamos viendo nada más y menos que el bioma ¿A que no está épico chicos? Nueva madera Encontramos nuevos mobs Ya los estaré mostrando Voy a mostrarlos enseguida Porque luego como que no encontramos ninguno Lo enseño como que al final del video Y pues no quiero Quiero mostrarlos directamente aquí Empezamos justo desde aquí Perfecto Vale, vale, vale Este no Voy de ver Pues si no 3, 4 y 5 Ahí está El primero es nada más y menos Que el pez del end Ojo Que se suele ver bastante Pero bastante bien Y también como que oye Lo hubiesen hecho un poco más morado Porque tiene un parecido al bacalao O al pez normal del minecraft Al iten más o menos También encontramos acá este otro Que es un enderman Con 4 ojos Pero está muy raro Este otro Que es como especie de un Una vaca voladora Una vaca enderman Llámalo como quieras No estoy seguro si vuela Es lo que quiero colocar a prueba chicos Esto otro Son moscas Insectos Que ojo andan por ahí Se suele ver muy bien Han trabajado perfectamente En este addon Y este otro Es como un Boss Pequeño boss De enderman Vale Voy a intentar de hacer esto Una pequeña torre Perfecto 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 Si pueden apreciar Encontramos como partículas Pequeñas partículas Que se están moviendo Muy épico Vale Subimos por aquí Colocamos este mob Vaca rara Te puedes tirar o no Te puedes tirar Perfecto Si chicos Confirmado Esta vuela Muy pero que muy épico Quitamos esto Y bueno Seguimos en la exploración De este lugar Encontramos nuevos Nuevos árboles Muy épico Nueva madera Encontramos también nuevos bloques En la parte inferior Nuevas plantas Nuevas decoraciones Es posible que hoy Hagamos un video diferente también Respecto a lo que es La 1.21 Porque nunca se sabe Esto Espera un momento Espera un momento No hay nada cerca Nos pasamos A supervivencia Y ya les muestro Chicos Esto creo que nos deja Este ojo raro Que les había comentado Anteriormente Pero Picándolo con algo Exactamente Creo que no Aparte de que emite Un poco de luz Y muy bien Pudieron apreciar Vale Vamos acá Nos pasamos a creativo Y les digo Estamos viendo la madera Sería esta Nuevas hojas No estoy seguro Pero tiene el mismo Vamos a ver Para que funciona Este nuevo Ojo Ages of Sombras Vale Eso sería una nueva puerta Porque si hay una puerta Es posible De que haya una nueva Bueno Que es esto Voy a intentar De coger lo que más Me llama la atención Nuevos bloques Ya estaremos viendo No se preocupen Voy a intentar Buscar una Uf Un nuevo bioma Una estructura Esto es como una especie De planta Pero no sé exactamente Donde se coloca Vale Vale como sea La cubeta Porque es agua Y ahí estamos viendo Lo que son los diferentes peces Muy épico Encontramos esta puerta Mira Una puerta que oye No está nada mal Este otro ojo Nos da Que fuerza E invisibilidad Muy épico Chicos No sabía Vale Ahí estamos viendo Y también encontramos Piedra Ya lo había mostrado Y esta planta Que oye No estoy seguro Donde es que se puede colocar Eso exactamente Porque no me deja Colocar nada Vale Tiramos esto Y pues bueno chicos Ya les digo Que este ojo Nos otorga eso Nos otorga Fuerza E invisibilidad Muy bien Para Yo que sé Combatir con alguno De estos mobs raros Eh Bueno Vamos justo hacia acá Ese sería el nuevo bioma Aquí podemos ver Las hojas suelen ser El color amarillo Eh Ya sé donde viene esto Esto va justo aquí Perfecto Funcionan como enredaderas Seguimos 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 Porque quiero intentar De encontrar Una estructura A ver que tal Si encontramos algún cofre Hay algo dentro Ya esto lo enseñé Perfecto Seguimos por aquí Así que si por lo menos No encuentro nada Les pido disculpas Seguramente porque el ladrón Está en creación Encontramos algún pequeño fallo Así que bueno Vamos a ver Por aquí Eh Pues no veo nada chicos No veo nada O además Ojo Podríamos ya Tener esto Claro al 100% Esa puerta Puede ser la que se realiza Con la madera Que encontramos aquí Y es posible De que no encontremos Ninguna estructura En lo que es Esta Este nuevo Uff Espera un momento Si encontramos Una estructura Y es un barco El barco Suele tener los bloques Del mismo átomo Así que vamos a ver Que encontramos Dentro del cofre Venimos por aquí Abrimos el cofre Una espadita Con inrompibilidad O inrompible 3 Maldición de antropodos 3 Muy buenos Bueno Muy buenos encantamientos Un marco Que no tiene Absolutamente nada Y por acá Justo en la parte Inferior No encontramos Nada En la segunda planta La Bueno Mesa de pociones Creo que está como destruida La han hecho de ese estilo Y se suele ver muy bien Encontramos un segundo cofre Chicos Bueno Es el mismo Da el toque De que haya subido Pero a la vez Bajamos Vale Y la cabeza de dragón Pues no la encontramos Si chicos Confirmo Una estructura Pero No es que sea La mejor estructura De todas También No he visto Los nuevos Mobs Se spawnean O no No sé Seguramente Será por la dificultad Puede ser Nos vemos Y ahora sí que sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!